grave, por favor, porque, mire, hay otra situación que está llamando mucho la atención. Fíjese que hay medios que indignados reportan que el presidente López Obrador supuestamente acaba de expropiar ocho terrenos privados para las obras del Tren Maya y que decretó una ocupación temporal inmediata. Así lo reporta, por ejemplo, Sara Pantoja en la revista Proceso, en la muy empanizada revista Proceso. Dice Sara Pantoja en Proceso, para seguir con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación inmediata de ocho inmuebles de propiedad privada con una extensión de más de 165 mil metros cuadrados en el estado de Quintana Roo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, este 23 de julio, el decreto declara la de utilidad pública la ocupación temporal de 165 mil 250 metros cuadrados, bueno, es 250.25 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el proyecto Tren Maya. De los ocho muebles expropiados, tres están en el municipio de Solidaridad, donde se ubica Cancún, incluido uno en la isla de Cozumel y los otros cinco en Tulum. De acuerdo con la decisión del mandatario federal, dicha expropiación tiene como propósito evitar pérdidas económicas innecesarias al erario, la dependencia encargada de ocupar de inmediato los predios expropiados y hacer los pagos correspondientes a modo de indemnización será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El decreto, según López Obrador, está basado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de estas a los particulares constituyendo la propiedad privada y que las expropiaciones, expropiaciones, disculpe usted, sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. También argumenta el 28 Constitucional en su párrafo cuarto, que señala expresamente que los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. De la misma forma, reporta Sara Pantoja y en proceso, considera la ley de expropiación que, en su carácter de interés público, establece en su artículo 1, fracción tercera bis, como causa de utilidad pública, la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. Bueno, pues se lo tiene usted, se ve mucha indignación por ese tipo de situaciones, pero está, así como lo acepta precisamente la misma revista Proceso, la muy empanizada revista Proceso, pues está todo de acuerdo a la ley. Obviamente esto pues seguirá siendo motivo para que esos ambientalistas famosillos como Eugenio Derbez y otros digan, no, célvame del tren y ahora célvame de las, de la ocupación temporal inmediata, ¿no? Cuando pues de hecho otras cosas como de los, del glifosato y de otros tipos de herbicidas, de situaciones verdaderamente lamentables para el medio ambiente, pues de eso no han hablado, ni poquito. Así que, pues bueno, ahí, ahí que quede. Le pido a mi compañero y amigo don David el Grande que por favor nos comparta nuestras redes sociales, me parece que ya va a salir el presidente. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, pues para toda la gente que aún no pues está muy seguro de todos los canales en donde pueden mirar Sin Censura, recordarles que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. No se les olvide suscribirse para que no se pierda de todo el gran contenido, de todas las grandes entrevistas con periodistas de lujo aquí en Sin Censura y también por supuesto entrevistando a políticos. Así que compártanos, suscríbase, alce la voz para que más gente pues se pueda suscribir, pueda mirar Sin Censura. No se les olvide ese dedito arriba que es muy importante para que YouTube alce la voz y mucha más gente se pueda conectar por aquí en Sin Censura. De antemano, gracias, gracias por su preferencia. Se lo agradecemos con todo el corazón. Y ahora sí le paso los micrófonos y las cámaras nuevamente a mi estimado Antonio Ruiz. Pásenmelo, don David. Ya está viendo usted en pantalla que en efecto pues está por comenzar la conferencia de prensa mañanera, pero nosotros le tenemos mucha más información por lo que le pido a nuestro compañero y amigo don David el Grande que nos...